Y hoy en día yo soy el famoso de determinado grupo de personas, ¿viste? Y me parece hermoso eso que se puede elegir a quién ver. Y es como que hoy en día se dividió la fama, incluso hay grandes influencers o músicos que quizás yo no sé quiénes son y son totalmente exitosos o viceversa. ¡Yay, cinéfilos y cinéfilas! Estamos de regreso en este uno de mis formatos favoritos, el podcast de Hablando de Cine, con un espacio dedicado para que todos mis invitados e invitadas nos platiquen de sus gustos en cine, en series y siempre un poquito más. La verdad es que enriquece mucho la conversación, conocer más de la vida de estos increíbles invitados que me llene el corazón todos los que han estado aquí y, por supuesto, el apoyo que he recibido de ustedes. De verdad, muchas gracias a todos aquellos que en este mes, porque siempre es como grabar 10 invitados, un mes de descanso, grabar 10 invitados, a quienes se hayan dado la tarea de escuchar o ver algunos podcasts que no habían visto en su momento. Les recuerdo que todos están aquí en YouTube en una lista de reproducción, pero también pueden encontrarlos siempre en todas las plataformas de podcast. Que si ustedes escuchan en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify, ahí van a estar en una lista bien estructurada para que no se pierdan ninguno de esos episodios, si es que aún no lo han hecho. Y bueno, ya estoy muy emocionada con el invitado del día de hoy, así que sin más que agregar y muy feliz de estar de regreso en este formato, vamos a introducir, por supuesto, a Iván de Coffee TV. Él es un youtuber argentino que ha conquistado a cientos de miles de cinéfilos gracias a su forma tan peculiar, divertida y honesta de hablar de películas y series. Desde clásicos hasta estrenos, Iván ha ido puliendo un estilo único a través de los años, donde en cada video se da la tarea de investigar las historias detrás de las películas y series, a la vez que con un humor ácido y ágil nos regala su opinión más honesta de ellas. Con casi ya 700 mil seguidores, Coffee TV ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, ya que cualquier persona que descubra su canal no puede negar que se trata de un espacio de cine con mucha personalidad, donde uno no solo pasa un buen rato con los análisis, sino que también aprende más de este universo cinéfilo. Así que, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, hablemos de cine con... ¡Iván de Coffee TV! Bienvenido, bienvenido. Estoy muy honrada, muy feliz de que me acompañes en este podcast. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vos. Encantado de estar acá con vos y todo el que vea esta hermosa nota, esperemos. ¡Ah, y tu gatito que está pasando por ahí! Me encanta. ¿No ha matado bien de los cameos? Sí, hacen desastre. Está la zapatilla ahí y me la mueven. Así que no me hago cargo de todo lo que pasa ahí atrás. No me hago... A mí me pasa que en las entrevistas, ya ves que ahora pues muchas entrevistas con actores y así son por Zoom, y para mí eso me pone nervios porque nunca, o sea, como puedes ver, estamos hablando y ahí mi gatito está ahí en el sillón, ¿no? Pero como que sabe, ella sabe cuando hay un momento importante de... No importante, sino de... Si interrumpo, todo eso se puede ir a... Porque ahorita se mete y se interrumpe, pues yo sé que tú no te vas a molestar, pero si de pronto tienes ahí a Anne Hathaway, igual Anne Hathaway dice, ¿por qué la niña no guardó su gato, no? Y es muy estresante eso. Quizás le da más ternura también y es a favor tuyo. ¿Sabes con quién sí me pasó eso? Con Shyamalan. Me entrevisté por Servant, y sí, la gata, bueno, Gia, se subió, hizo un móvil, porque se mueve la mesa, ¿no? Mira, ¿ves? Claro. Y me dijo, ay, tu gatita, qué bonita, y no sé qué, y yo... Bueno. ¿Cómo se llama? Gia. G-I-A. Después descubrí, porque era muy raro, como que a todo mundo le cuesta trabajo aprenderse el nombre de Gia, pero luego vi que, o me acordé, o me acordé porque hubo una nueva temporada en Euphoria, la hermana de Ru, se llama... Ah, sí, 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 sí. Se llama Gia. G-A. 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 G-A me gusta. G-A suena como que así, top. G-A suena como que así, top, top, top. G-A suena como de Mortal Kombat o nada que ver. G-A. G-A. ...Sí. G-No, le pregunté a mi abuela... Ché, ¿qué nombre le pones a la gatita? ¡Qué nombre le pondrías? Y se quedó pensando y dijo, Sonia. G-A. G-A. G-Pa. G-A. 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 G-I-A. G-A. 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 el animal y luego, abuela, a tu abuela le preguntaste, ¿no? Dices, abuela, ¿qué nombre le pongo? Ponle Sonia. Ok, Sonia, ya está. Ya estuvo fácil, sencillo. Así arranca la historia de la película de la gatita. Suena, suena así. Oye, pero regalando un poquito al principio, de verdad te comentaba, ¿no? Antes de empezar a grabar que desde que comencé este podcast, que no tiene tanto, yo creo que tiene unos cinco meses, ya ni sé, no llevo la cuenta, pero la gente te pedía así en ovación de tragos, y yo estaba como que aguantando un poquito avanzar en el podcast como para también agarrar yo la dinámica y demás para invitarte, pero estoy súper impresionada en el mejor de los sentidos del crecimiento que tuviste en la pandemia. O sea, fue un crecimiento como súper notorio, y obviamente para quienes, no creo, pero si te están conociendo por primera vez, pues como que empezaste a hablar mucho más de lleno de muchas películas, no solamente actuales, sino retro también, ¿no? O sea, como lléndote un poquito algunos clásicos, populares y demás, pero ¿en qué momento tú fuiste consciente de, wow, esto sí está como que tomando o repuntando de una manera como más agresiva en números? Bueno, yo creo que la pandemia como que nos cambió, si se quiere, a todos los creadores de contenido, pero a mí lo que me pasaba en el momento extremo de aislamiento y de encierro, me pasaba, bueno, todo el mundo va a estar viendo internet, es mi momento de crear contenido. Y quizás también eso, si bien empecé a hacer contenido más en ese momento de investigación sobre no sé, casos específicos del cine o lo que pasaba en Hollywood, o por qué esta película es tratada de esta manera o este personaje, eran videos que me llevaban mucho tiempo, me secaba también de ideas, me costaba mucho inspirarme, que creo que es lo que más me cuesta a la hora de hacer videos. Y venía también de una época también con esto de querer crecer y poder vivir de esto antes, de hacer videos de todo lo que me venga, lo que se hable. Pero en realidad no me sentía tan cómodo con eso. Entonces, como que yo creo que... O sea, no te sentías tan cómodo tomando las tendencias como una forma de que tuvieras más visitas, ¿no? O sea, eso no te sentía, no te sentía sentir como tan tranquilo. Claro, porque capaz que, ni siquiera capaz que mi público se sentía cómodo con eso, pero es como que yo, bueno, iba probando, porque yo arranqué el canal con la idea de hacer contenido de lo que me gusta, de lo que a mí me gustara ver. Me acuerdo que antes de arrancar a hacer videos, había visto un video de Dross que daba un consejo que decía hace videos de lo que a vos te gustaría ver. Es como que a mí me requedó eso. Ok. Pero me costó mucho y entonces, entonces cuando arranco hago videos de análisis de cine, de todos, de películas, de música, y es como que era tanto el contenido era variado, que me costaba mucho también definirme después. Claro. Sí, porque luego puede... Sí, dime, dime, dime. No, no, que después de en la pandemia y después cuando se va abriendo todo, me animo también a hablar, me ayudó mucho también transmitir en Twitch y Twitchear, como que yo siento que me conectó mucho con mi público y pude abrir mi sentido humorístico también, como relajarme en ese sentido. Ajá. Entonces, como que ahí me permitió hablar de cosas que me interesaban, pero no pensaba que a la gente quizás le puedan interesar o no pensaba que se podía decir mucho de eso. Ok. Entonces, como que empecé a hacer los videos que a mí siempre me hubiese gustado hacer y sumándole el poder hacer reír a mi audiencia, que es lo que más me gusta. Pero sí, la cuarentena ayudó bastante. Sí, es bien interesante, ¿no? Porque creo que se conecta con esta, hablando de Twitch, con esta búsqueda que hubo en la pandemia como de conectar en general, ¿no? Conectar con otra gente porque finalmente pues no podíamos ver a nadie, no podíamos salir y encontrarse como en tu público. Tal vez, y a mí me encanta porque mencionaste algo bien interesante que es la comedia, que es bien difícil, creo ahora, en general con cualquier tipo de contenido destacar, ¿no? Realmente tener definida, no para ti mismo, aunque también mencionaste que tal vez tú no sabes como por dónde, pero incluso para ojos ajenos definir una personalidad, o sea, que ellos digan, claro, hay 50 canales de cine, pero yo sé cuál es el estilo de Coffee TV que tal vez tú no habías todavía encontrado ese estilo, pero también porque no creías, como dices, ¿no? que la gente quisiera o aceptara tu tipo de humor y ahora creo que es lo que caracteriza de una forma súper impresionante tus críticas, tus retro reseñas, por así decirlo, tus análisis, ¿no? Y hay que ser muy liberador eso también, o sea, como el permitirte ser tú, ¿no? Decir alfajores de caca. Sí, sí. Es bastante liberador. Sí, totalmente. Definiste muy bien, creo, la palabra, es el momento en que me siento más cómodo a la hora de hacer contenido y es hermoso también porque a la gente le gusta y es como que las dos cosas positivas van de la mano, yo me siento bien haciendo contenido y a la gente le regusta. Sí, hay gente que me dice que es minoría, pero uno, viste que como que quizás se queda con ese comentario son diez buenos, uno es malo y es como que te queda ese rondando de, pero volvé a analizar una película psicológica, qué sé yo. Sí, por el famoso video de los siete millones. Sí, sí. El para cuándo la segunda parte. Oye, ¿no has pensado en eliminarlo para que no te pregunten o una parte que dices como bueno, es parte del museo? Ya está, sí, ya está. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, a ver el video. Nunca jamás vi un peso por eso, tampoco, porque creo que es el cuarto o quinto video que hice, ¿viste? Es como que yo recién aprendí a hacer videos, el audio es horrible, la edición es horrible, yo hablando es horrible, ni siquiera haría. Justamente, el otro día me mandaron un mensaje y me dijeron, che, vi la película que recomendaste en el video de diez películas psicológicas. ¿Y cuál era, Enemy, tal cual? Me parece que era Tangerine, algo así. ok. O Triangle, no, Tangerine no, perdón, Triangle, Triangle, Triangle en inglés. Es una mina en un barco que es como una de esas películas de bucle, ¿viste? Temporal. Sí, un poquito como el Triangle de las Bermudas hace referencia. Sí, la verdad que no me acuerdo nada y es como que hoy en día ya no la recomendaría, es como que no, no. Pero es interesante porque a pesar de las deficiencias que mencionas, da como que tu conducción, tu audio, tu edición, el contenido sigue siendo para la gente, aunque digan, ah, esto se ve medio feo, escucha medio raro, lo importante, ¿no? El decir, ah, pero si me están gustando las películas que estás recomendando. Eso es interesante al final. Es re interesante, sí, porque mucho tiempo tuve problema con los primeros, primeros dos años tuve muchos problemas con el audio que grababa con un, esos auriculares con micrófono y yo no sabía editar el audio, es como, no sabía subirle el volumen, digamos, entonces lo explotaba. Ok. Y después la edición para un video de cinco minutos tardaba tres días por la compu que tenía. ¿En qué programa editabas antes? En el Cantasia Studio 8.6. Nunca había escuchado ese programa. Crackeado. Claro, todos empezamos con programas crackeados, la verdad, hay que ser súper sinceros. sí, sí. Yo lo recomiendo igual cuando alguien me dice, che, quiero editar, tengo una compu de bajos recursos, bueno, bajándese que es lo esencial. Pero sí, es bastante interesante eso sobre el público, de cómo priorizan también el contenido del video. por sobre las cosas. Igual yo la verdad no entiendo por qué ese video la pegó tanto, aunque por otro lado digo que es medio mi cruz, pero por otro lado creo que como te digo era el cuarto o quinto video que hacía y es como que boom. No, y finalmente te sigue, digo, aparte de lo que mencionaba yo que puede ser parte del museo de Coffee TV, también creo que sigue atrayendo gente. O sea, hay gente que le sigue apareciendo el video y que tal vez entran a tu canal y se reencuentran con este otro tipo de contenido que es abismalmente distinto, pero muy interesante, ¿no? Entonces, pues no, no convendría sacarlo de ahí. Y ya no se puede monetizar, entonces. No, nunca, nunca lo moneticé, jamás. Creo que ni siquiera monetizaba, pero es como yo dejaba, bueno, casi el trailer de la película, ¿viste? Y la música ponía la que la... Me sorprende cómo no me lo bajaron los de YouTube. Pues es que antes, bueno, ¿no te pasó hace poquito como estos últimos dos años que de repente YouTube te empezó como a desmonetizar videos muy antiguos? O sea, como que ni te acuerdas que tenías esos videos en tu canal y que estás infringiendo y tú y que no estás hablando. De que la chica del dragón tatuado y tú, ¿cómo? Sí, total. Incluso me lo, para que no sean visibles me los pone videos viejísimos. Yo digo, bueno, está bien. Pero, sí. No, no, dime, dime, dime. No, que sí es mi cruz ese video, pero también es como decís vos, tendría que ser parte del museo. Y yo no quiero hacer una segunda parte porque es como que no tengo ganas de hacerlo porque no me gustan las segundas partes. No sé, nunca son buenas. En general, ni del cine tampoco. ¿Cómo? Ni tampoco, o sea, segundas partes en general ni tampoco de las películas o eso sí. No, no, sí, algunas sí, pero yo me sentiría forzado a hacerlo y hoy en día no voy a hacer nada forzado, como que estoy a pleno con, voy a hacer lo que me gusta. Incluso hay gente que me dice, bueno, hacer los videos que haces ahora porque te sirve, te da visitas y la verdad que sí me da visitas, pero por suerte tengo la suerte de que es lo que me gusta. Sí. Si hoy en día pegara con videos de películas psicológicas que te van a dejar pensando y es como que diría, qué lástima, me gustaría ir por otro lado. Y es que, ¿sabes qué? Y me recuerdo que mencionaste en alguno de tus videos que hiciste un video de una plataforma de streaming y que no te sentías cómodo en ese video. La verdad es que a veces como creadores de contenido y en general cualquier persona que hable de algo o tenga como un tipo de contenido. Realmente cuando estás haciendo o tratando de ser alguien que no eres, físicamente estás muy incómodo y a veces la gente no lo nota, a veces tal vez lo puede notar, a veces no, pero tú te sientes como mal y creo que sí es muy afortunado que tú hayas encontrado así a la audiencia que le guste lo que haces, que tú lo disfrutes porque sí, cada vez hay más creadores que están buscando por supuesto los números y es muy válido el resaltar en YouTube pero se están dejando llevar más por solo el que quiere la gente más allá que como lo que dices tú que aprendiste de Dross de a mí qué me gustaría ver y si me siento como sobre todo haciendo porque YouTube la palabra que define yo creo que este trabajo es disciplina, disciplina y constancia y si no estás haciendo lo que te gusta muy difícilmente vas a sobresalir, ¿no? sí es muy curioso también lo que decís porque es algo que a mí me no diría me atormentaba pero sí es lo lo que más pensaba el tener el estilo propio y que se den cuenta que no me copio de alguien o que no quiero ser el clásico canal de este estilo pero también me pasaba me pensaba en eso porque también antes yo creo que ahora estoy también en el mejor momento de mi público que es también lo que más me costaba encontrar antes cuando hacía videos analizando una película ponele o hablando de tal película eran muchos comentarios no sé si muchos pero también te quedabas con esos de esto ya lo dijo tal esto ya lo hizo tal esto ya esto es igual a esto hasta me habrán dicho esto es como fuera de foco por lo que no sé eso ya lo dijo Gaby Mesa claro hablé de no sé de Manchester by the Sea eso ya lo dijo Gaby Mesa no sé como que estaba eso muy constante y cuando hago este cambio digamos a los retroanálisis todo lo malo enfocarme más en la comedia y sentirme cómodo yo yo te juro que lo que más pensaba era es obvio que me van a decir te copias de tal incluso me pasa que gente de afuera por no sé decir en un video una palabra acá muy argentina me pueden decir che pero esto ya así lo dice Jorge o así lo dice tal cosa pero no cuando hago el cambio todo positivo es como que yo creo que la gente también se dio cuenta de lo cómodo que estaba yo y también así vino mucha gente nueva y eso es lo que más me sorprendió es como que todo empieza a salir bien viste es como el final de la película que iba a pasar mal ¿no? porque a la expectativa ¿cuál es el plot twist de una película de Shyamalan? ¿cómo va a transformarse en una pesadilla? no y lo más interesante es justo cuando mejor recibimiento tuviste es cuando regresaste a tus orígenes porque me imagino y no sé aquí va la pregunta por ejemplo tú cuando ves una película quizá Matilda ¿no? una película que hace muchos años no ves y que tal vez la viste de chico pero ahora es grande ¿eres más ácido? o sea activamente cuando estás viendo una película y si estás viendo ahora con un compañero una amiga lo que sea ¿eres ácido en tus comentarios así como en tu en tu canal? sí sí es como lo lo que me sirve digamos es como que porque por ejemplo Matilda que es como diría que hasta mi película favorita la infancia si la puedo la bardeo como decimos acá de arriba abajo porque la amo me encanta pero sí siempre que veo una película trato de como que voy pensando ¿viste? eso también es como algo me pasaba de antes igual ya haciendo análisis serios de ver una película con un ojo disfrutándola y con el otro viendo bueno esto este plano que sirve ¿no? para hablar pero ahora sí es como que soy bastante ácido tampoco que estoy toda la película diciendo hablando por encima ¿viste? no realmente tranquilo por eso me pasa cuando hago stream que trato de en realidad no se puede ver películas pero cuando vemos películas yo trato de que sean graciosas películas que yo sé que pueden que hay algo para hablar no voy a ver el padrino 2 con gente porque yo quiero estar en silencio vas a estar mudo toda la película nada más yo quiero estar sí onda falta de respeto claro o Iván este perdóname el gap de silencio es que luego con esto de formato de zoom uno no sabe si va a interrumpir y obviamente estás un poquito y no obviamente porque también haces no sé ahorita por ejemplo con los óscares o críticas de películas que te interesan pero en general fuera del tipo de material que puede funcionar para tus videos y lo que estás disfrutando hacer ¿qué tipo de cine te atrae más en un día a día? sé que ves muchas películas creo que el año pasado viste casi una película al día ¿no? como 200 no sé casi mi meta digamos ¿tienes una meta de ver una película diaria? sí por lo menos pero por placer no claro por trabajo quiero ser el más cinéfilo no porque lo disfruta realmente el cine claro sí sí ¿qué género? sí o más allá que un género como bueno sí es más sencillo hablar de género porque el tipo de historia o narrativa podría ser como más complicado no tengo una respuesta segura porque es como si bien tengo mi lista viste de películas para ver y quizás es medio no sé me gusta mucho el drama me gustan mucho las películas latinoamericanas acá argentinas también o españolas pero capaz que tengo toda una lista de películas para ver viste y termino viendo el otro día vi Orgullo Prejuicio y Zombies ah sí con esta Lily James ¿no? sí creo que sí y nada pero es como que para disociar un poco viste para así que yo creo que también como desde que arranqué esto pude quizás el Iván más chico era más no no veamos solo películas de los 70 viste no sé y ahora es como que estoy abierto a ver lo que sea capaz que me atrae un póster capaz que me atrae un título pero no trato de ver lo que sea y lo que esté al alcance como que lo que te llama la atención sí en el momento oye dijiste Iván chico ¿de qué hablas? eres muy joven ya cumpliste 24 años ¿verdad? 25 25 estás muy muy joven y hablas de que el Iván más chico voy a imaginar quizá el Iván de 20 años 18 ¿en tu familia también son muy cinéfilos o por qué tenías además esa necesidad como de ver clásicos ¿no? porque no era como que bueno es que está la ola no sé de superhéroes y me los veo o de películas de acción no querías ver clásicos eso creo que es curioso no es tan usual sí no no mi familia tranquila viste de hecho yo nos juntábamos todos los domingos a comer y a ver algo y yo compraba los DVD viste pero así en un puesto de la calle así y buscaba buscaba había uno de confianza que yo sabía que qué película podía ser funcional para para ese domingo para mi familia entonces mi viejo es como el que más se enganchaba yo lo hice ver no sé él ponele que solo veía Matilda no sé y y ahora ya vio el padrino como que vio un montón de cosas pero no no ¿por qué surge? no tengo idea yo creo que viene del secundario siempre me gustó ver películas pero eso me doy cuenta de grande porque no sé quién me preguntó el otro día como che vos siempre analizaste así todas las películas y yo me quedé no pero después pensando me acordaba que de chiquito veía buscando a Nemo ponele no sé y y me acuerdo que mi mamá me decía bueno el mensaje de la película es este ok entonces yo me di cuenta que es como que siempre traté de buscarle a las películas en general el mensaje o bueno me está hablando de esto pero esa es como la única semilla cinéfila por así decirlo pero después yo creo que en el secundario en mis épocas rebeldes si eres muy rebelde en la secundaria nada era tranquilo pero no sé no sé por alguna razón a mí a mis compañeros nos gustó empezamos a hablar de cine que creo que es como que empecé me acuerdo que vi la naranja mecánica y me había volado la cabeza como que quedé qué es esto onda qué jugado y cómo la viste la compraste la viste en televisión no me acuerdo no me acuerdo creo que la enganché en la tele sí sí en algún canal subtitulada creo que sí pero yo tenía unos 15 años y me acuerdo que como que fue la primera película quizás no de culto como más de autor más de autor y arriesgada diría yo como que epa qué está pasando acá qué es esto qué me están mostrando y me acuerdo sí me acuerdo de buscar en Google películas parecidas a esta o películas buenas y siempre te salen viste no sé el club de la pelea león el profesional la isla de Leonardo la isla sí entonces empecé a ver todas esas que me aparecían y después fui deduciendo bueno esta le dirigió Kubrick Kubrick perdón vamos a ver las películas de este tipo y así como que me fui interiorizando en todo sí es que sí hay luego un título o sea en mi caso y yo lo he dicho hasta el cansancio no ya tengo harta mi audiencia pero en mi caso fueron como dos películas Matrix la que tenía 13 años cuando la vi que también fue como que wow o sea esto es como una combinación sí a lo comercial pero a la vez hay algo profundo no interesante y me mento de Christopher Nolan que además yo realmente me mento la vi porque como estaba obsesionada con Matrix quise ver las películas del elenco y Carrie and Moss Trinity sale en me mento entonces por eso llegué a esa película que realmente te estoy hablando de un momento en que Christopher Nolan no era este trend de Christopher Nolan no era relativamente desconocido entre comillas la trilogía de Batman ni nada de eso y esa película a mí se me hizo brutal o sea también fue como de hay otra forma de hacer cine ¿no? en ese tema de el tiempo como lo manejaba y también de ahí me fui igual creo que es como un punto de partida una película que algo te desbloquea en la cabeza ¿no? y ya te abre ese espacio de querer rellenarlo con más historias y más directores totalmente perdón si se escuchan los perros ¿se escucha? sí, no, sí no te preocupes ¿son tuyos los perros? no, ese es un vecino pero se pone loco no, no sé qué hacer realmente grabo hasta ahora también tengo que parar oye, sí esto está interesante porque has mencionado también que no te gusta por ejemplo que tu familia te diga tus videos ¿no? creo que compartimos eso también es como que buena derivación que hiciste no, es que o sea, es justo eso pero también y hablaba con Mr. X de esto que nos da mucha pena por ejemplo a mí si ahorita sale mi vecino aquí a tomar el elevador yo, o sea ahorita no porque estoy hablando contigo pero si estuviera grabando un video dejaría grabar o sea, me esperaría hasta que se vaya que uno se muere de vergüenza se siente muy estúpido por alguna razón ¿no? no, no a mí me acompleja pero muchísimo y antes me pasaba ahora no, no cambió nada eso eso sí que no cambió pero sí mi familia entendió que de verdad me molestaba porque era como mi viejo era conocí a alguien mi hijo es youtuber tiene tantos suscriptores encima como el ostentar con eso que no me gusta nada era no, sí mirá este video y es película psicológica de repente suscríbete al canal de mi hijo me pasó una vez y yo le decía por favor no digas nada no digas nada me da mucha vergüenza me incomoda yo vivo en un barrio y es como que me daría mucha vergüenza saber que voy a comprar y la gente que atiende sabe de mi identidad secreta me daría mucha vergüenza no podría tener soy bastante reservado y no salgo mucho pero igual es como que si encima me descubrirían por esos lados me muero me descubrirían y aparte que es raro porque es súper público realmente no es tan complicado y quizás la gente sabe pero por lo menos no me lo dicen si a mí mientras el kiosquero no me diga sos coffee tv mandame un saludo no sé que tampoco me molestaría ojo es como me ha pasado las veces que me reconocen todo bien me encanta es una locura pero me pasa cuando voy a a la capital a Buenos Aires capital que ahí es más común como que que sos coffee tv sí me ha pasado también que me dicen che sos coffee tv sí y ya y me quedan mirando y le termino yo preguntando vos todo bien como que no sé qué curioso y mi mamá también era como me acuerdo una vez era el cumpleaños de de mi hermanita chiquita que vive con ella y le dije che por favor va a venir gente no digas lo que hago me da mucha vergüenza voy a tener que hablar de esto siempre son las mismas preguntas también de la gente viste que pero vivís de esto se gana sabes que nunca me han preguntado eso pero creo que nunca nunca y yo sé que es una pregunta muy 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 bueno no si me olvidé todo lo que te acabo de decir si me preguntan no tan así pero si poco a poco de no olvídalo si me preguntan pero no no es tan frecuente no es tan frecuente no pero entonces o sea llegas a ese punto de decirle a tu mamá advertirle con anticipación no y no sé si vergüenza sería la palabra fíjate porque cuando lo te avergüenza es porque sientes dentro que algo está haciendo mal más bien sería que no te gusta mezclar esta parte más no lo sé como dices tú doble identidad como Batman o Superman estás haciendo algo bueno noble pero te gusta que en tu círculo familiar tu núcleo de confianza no expongas esa parte porque quieres estar más tranquilo no quieres hablar de tu trabajo como tal no es que claro es como es lo totalmente trato de separar mucho mi vida personal de de mi vida pública por así decirlo que ni siquiera es pública lo que grabo lo que edito y es como que todo lo que se prepara viste pero sí como que yo siempre tuve bien en claro eso incluso hubo momentos en que hasta me arrepentí de haber puesto la cámara pero ahora ya no me arrepiento porque es como también me simplifica mucho el trabajo en la edición y esas cosas pero también me costaba mucho yo siempre fui una persona muy introvertida muy tímido y me pasaba mucho de grabar capaz que a vos también igual pero cuando grabo como que tengo que decir muy buenos días tarde o noche estamos en coffee y te íbamos a hablar de memento y es como que para decir esa oración me trababa mucho como que era y ahora volviendo al tema de los videos de ahora me siento mucho más cómodo y es como que me sale incluso natural y me pongo en modo streamer digo yo porque como sí es lo que te decía porque creo que Twitch también ayudó mucho para eso sí me ayudó un montón yo diría que es como que gracias a Twitch me pude yo diría que como que tuve confianza en mí mismo también porque siempre como que está el bueno me van a decir tal cosa no va a gustar no se va a entender me van a sacar de contexto pero es como que en Twitch me libero y cada vez el coffee Twitch que yo encima en Twitch uso un bigote como que me ayuda un montón es como una especie de máscara y cada vez ese coffee Twitch se apodera más de coffee Twitch de coffee YouTube claro pero sí siempre tuve mi vida privada bastante reservada no digo ni de dónde soy nunca me pasó nada pero por las dudas quiero como que o los vínculos que tengo no los muestro o mi familia no sé hay otros hay colegas que sí y está perfecto colegas y yo sí miren a mi hermana pero sabes que me llama mucho la atención de eso que estás diciendo tú entonces tienes muy clara la diferencia entre fama y éxito porque creo que y retomando un poquito lo que decías de Dross de haz lo que te gusta creo que ahora en este afán y me parece muy complicado para las nuevas generaciones que también por ejemplo tú empezaste YouTube ya hace algunos años yo también empecé hace 11 años cuando no existía el término influencer ni nada de esto entonces yo empecé porque quería hablar de lo que a mí me gustaba y este tema de la pues el reconocimiento en redes sociales y demás pues fue una consecuencia ¿no? al final uno se puede llegar a enganchar con esta obsesión de crecer más y ser más famoso lo que tú quieras pero creo que algo de lo que van a adolecer mucho las nuevas generaciones es que su fin sea el ser famoso ese es el fin ¿no? los números el alcance los seguidores y se justifica a través de cómo mientras que para nosotros un poquito más el cómo lo principal y la fama o el éxito la consecuencia pero a veces esas dos cosas del éxito y la fama son difíciles de separar pero me da la impresión que tú lo tienes bastante bastante claro sí porque para mí yo no soy ni famoso ni y todavía pero si eres famoso sí porque ahora sí pero es como que trato de 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 que no porque no te interesa tanto entonces me interesa pero también siento que algo bueno de lo que yo veo ahora es que ahora es como que también se amplió mucho el término de fama ¿viste? como cuando eras chico claro el famoso Leonardo de Caprio era famoso claro o acá en Argentina y seguro allá también ¿por qué yo sé que es famoso el que aparece en el programa de de Chimentos el mediático ¿viste? como que no yo no lo consumiría a esa persona pero sé quién es claro y es famoso acá y hoy en día yo soy el famoso de determinado grupo de personas ¿viste? y me parece hermoso eso que que se puede elegir a a quien ver y es como que hoy en día se dividió la fama incluso hay hay grandes influencers o músicos que quizás yo no sé quiénes son y son totalmente exitosos o viceversa de acuerdo ¿cuál era la pregunta? y que tú tienes muy claro porque porque hay gente que por ejemplo incluso también en el otro lado hay gente que es muy exitosa en su trabajo en el oficio que hagan que realicen pero no son famosos y hay gente que sí le interesa ser famoso o tener un número muy grande pero porque no tienen ese número muy grande entonces no se consideran exitosos o sea como que a veces es difícil deslindar uno u otro cuando realmente son dos cosas diferentes sí como decís vos fue consecuencia es como que yo sí sí es verdad que bueno yo te veía a vos antes de ser youtuber esas cosas qué vieja soy gracias a tus 14 años si oyes pero no es como que acá se consumía mucho de allá de México acá no había tanto incluso más que nada que hablen de bueno Top Comics también lo amo me encanta es como que lo veo desde siempre pero sí yo ya tenía claro que quería vivir de YouTube como cuando me enteré que se podía hacer yo dije bueno vamos a tratar yo siento que puedo hacer esto yo siento que me va a salir es como que la mente en el juego estaba en ese momento y pero jamás se me cruzó por la cabeza quiero ser famoso quiero estar en en la boca de todos para nada como te digo incluso hasta pensé qué boludo por qué por qué puse la cámara es como que ahora pero bueno oye la cámara la tenías ya o la compraste no cuando la primera vez le pedí una de regalo a mi mamá de cumpleaños era mi cumpleaños y me regaló una grabadora que era muy mala muy mala que es la de los primeros videos pero yo no sabía en el concepto de cámara reflex no sabía viste como que no no tenía idea era todo del obturador y rayos automático era todo básico pero 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 bueno o sea que sirvió igual que es que incluso cuando me preguntan che yo quiero ser youtuber que me recomendás y bueno usá las herramientas y y que tengas aprovechalas y peor es no tener nada incluso la cámara que tengo ahora me la compré recién como a los tres años creo de de youtube que incluso es como que por otro lado pensaba no pero para qué si yo pero no invertir invertir si es lo mejor pero con respecto a la fama yo trato de no ni loco pensar bueno no pienso el llegué viste como que siempre trato de bueno de a poquito a poquito también con el éxito yo siento que en este momento estoy en el mejor momento de de mi carrera no y subiendo por así decirlo y y por suerte subiendo pero es como que no ni siquiera me trato de de quedarme con eso viste es como que que también es por un por otro lado también es algo que siempre me cuestiona a mí mismo el uno de los defectos que tengo yo es como el la relajación también es como que bueno la estoy rompiendo con este video tengo que 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 estar todo el tiempo planeando haciendo videos y es como que uno de mis problemas es ah bueno pero ahora ahora va a llegar o sea tú dices que eres muy relajado sí sí no y no pareciera porque subes videos porque por ejemplo vamos a decir yo subo cinco videos a semana vamos a poner un número pero dentro de sus videos puede haber dos críticas puede haber un video de noticias para una entrevista pero tus videos llevan una cantidad compleja de de inversión no porque es por ejemplo Scooby-Doo no te tienes que ver Scooby-Doo que ya son hay unas cuatro o seis horas luego realmente bajar un guión no sé cuántas horas te tome editarlo son dos videos quizá o cuatro videos al mes pero son videos o sea semanales muy complicados sí trato de hacer uno por semana es como mi pero que bueno viste youtube también como hablabas te exige subí videos te dice youtube o el youtube es malo eso vamos a contarle a la gente es malo las redes sociales en general son son diabólicas son diabólicas me pasó el último video que subí que es de una película nacional Granizo Granizo le fue muy bien porque ya tiene más de de cien mil que para mí es es como un montón sí pero como el otro el video anterior tuvo doscientas mil en en una semana no sé youtube ya me dijo a este video no le está gustando a la gente sos sos malísimo viste como pero no pero trato de no enfocarme en eso tampoco pero bueno sí la verdad que que lleva mucho mucho tiempo yo quizás no me doy cuenta porque también es como que yo diría que lo que más me cuesta de un video es que se me ocurra de qué hablar y de qué tengo ganas de hablar en ese momento o en esa semana por ejemplo yo sé que no sé la lo seguro sería que haga un video sobre no way home ponele pero quizás en este momento no tengo ganas de hablar de eso quizás más adelante y trato de que se me ocurra la idea una vez que se me ocurre la idea de qué película de qué saga de qué evento incluso no sé ahí sí veo la película veo la película normal la veo de nuevo cuando la veo a la primera vez bueno pienso bueno esto sería gracioso bueno esto es incoherente bueno ¿por qué no hicieron esto? cuando la veo de nuevo la veo un poco analizando más así pausando tomo nota en un bloc de hojas pero como pequeños chistes o y después cuando voy haciendo el guión como que ahí trato de que mente en blanco y es como empiezo todo vomitar sí y ahí capaz que anoto bueno en esta escena pongo el minuto no sé el minuto 9.35 está este diálogo no olvidarme porque después en la edición viste como que estabas buscando ahí la película y después la edición bueno grabar y y en un día lo hago pero un video de 20 minutos si grabo como como una hora 40 una hora sí 40 o 60 y después la edición ya tardo como 2 días o 1 pero depende que tan largo sea yo también me di cuenta de que era que los míos llevaban mucha edición con comentarios de otra gente que me decía mirate el video de este así capaz que lo veía y era más relajado y yo digo oh qué lindo eso es como que pero ya estoy en este camino de de mi estilo con con toda la edición que llevé y bueno ya está pero sí generalmente si arranca un lunes hacer un video y y 3-4 días sí es 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 no necesariamente para para hacer una crítica no hay hay muchas veces que tu alma cinéfila sigue latiendo pero no el otro día por ejemplo tenía abierto Netflix y no sé cuánto fue la última película que vi en Netflix particularmente pero empezaba a ver ya sabes que automáticamente ponen estos pósters no y lo estrena el 5 de abril estrena y ya había cada cosa que yo decía es que ninguna de esas películas me llaman la atención o sea de repente me sentí hubo un tiempo que me sentí sobrepasada por la cantidad de contenido que tenía que abarcar en el canal como es que ya salió esto y tengo que hablar de esta y aquí pum 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 y ahora más bien es como ya pasé como por este voy a decirlo una manera es como se llama había un libro de no sé de abodrillar o quién era que decía después de se llama como después del orgasmo o algo así pero es como llegas al clímax tanta cosa y pum no te quedas como ya o sea sí me siento un poquito con las plataformas de streaming que si bien cada vez hay más caras conocidas actores de una talla muy grande que siguen siendo como los títulos que llaman la atención como ah en esta sale Nicole Kidman a ver en esta sale a Anne Hathaway a ver no al pachino pero la gente de contenido me parece abrumadora y creo que eso podría detonar en que la gente de verdad regrese al cine o sea que de verdad ahora sea como ok vamos a esperar estos grandes títulos que llegan a cines no sé tú cómo te sientes con con las ofertas en general de streaming porque yo hace dos años hubiera dicho como si son el futuro pero ahora siento que es demasiado demasiado contenido si yo yo soy un fiel defensor de que el cine no va a morir pero jamás es como que ya cuántas veces lo trataron de matar los medios en realidad viste pero no siempre se vuelve y es como que yo creo que lo tiene bastante claro también y es más que nada una experiencia y un ritual que es comparable con la experiencia de entrar a un cine y maravillarte con una película que te deje wow qué lindo que la pude ver acá claro y también obviamente festejo la comodidad y hay películas que yo digo bueno hoy tengo fiaca vamos a verla acá no las series también sobre todo también sí 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 creo que hay bastante sí muchos productos que hay que abarcar yo yo no doy abasto me imagino vos no yo ya paré yo ya paré de tratar de hablar de todo no sé es imposible es imposible es mucho mucho contenido me pasa también que es como que bueno todo el mundo está hablando de esta serie bueno vamos a verla y capaz que la veo y me convendría la verdad hablar de eso por lo menos hacer un tweet y me lo guardo como que me ¿tienes algún ejemplo reciente de eso? el juego del calamar justamente ah ok justo pelucha atrás tuyo también el momento sí me gustó me gustó bastante el juego del calamar a mí me gustó la serie la disfruté la pasé bien porque también viste como que pasa eso es como que si bien siempre veo tengo el ojo analítico y crítico hay cosas que veo por placer y es como que me quiero acostar y y ver una serie tranquilo y me gusta no sé por qué pero me gusta guardármelo para mí aunque sé que me iría bien poniendo un tweet que diga che está buena veanla no sé o es un alfajor de caca capitalizar de la experiencia ¿no? pero sí sí me parece yo creo que las plataformas medio como que también medio que no saben también es todo nuevo ¿no? es como que están experimentando entre ellas dividen las plataformas que son de una sola eso creo que es como que no conviene bueno hay muchas que tienen muchos errores ¿no? y es como que bueno ¿por qué no puede ser como esta otra plataforma? sí 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 hay unas que no entiendo tantos millones de dólares que tienen sus fundadores es como ¿por qué es tan mala la aplicación? ¿por qué es tan difícil de navegar aquí? incluso con los idiomas es como que bueno quiero verla en inglés o para poner sus títulos también claro no tenés que verla en este idioma no la tengo pero ¿cómo no la tenés? sí sí y fíjate por ejemplo y me acordé mucho que di tu crítica de ¿no habías olvidado? vi que la subiste de Granizo sí ese título de pronto me llamó la atención ¿no? no sé me llamó la atención pero luego siguió invadido por más títulos dije no mejor no quiero ver nada ¿no? y yo contrario a ti tengo el mal hábito de casi no darme el tiempo de ver películas para mi gusto personal ¿no? o series sino que casi siempre trato justo de pensar el tiempo cómo capitalizarlo ¿no? si tengo tres horas libres ¿qué puedo ver que me sirva para un video? pero ahora es como siento que esta cosa por ejemplo la de Ryan Reynolds la del viaje en el tiempo ¿cómo se llama? bueno esa proyecto Adam sí yo creo que esa película hace dos años en Netflix hubiera sido grandísima como es Ryan Reynolds es una historia con guiños de Volver al Futuro es cómica ¿no? tiene el recuento de Jennifer Garner y Mark Ruffalo hubiera sido una bomba ahora hubo por lo menos en mi canal y lo que vi en otros canales hubo poco interés por la película entonces siento que se ha diluido mucho y eso que tuvo publicidad mucha publicidad también hice entrevistas y medianamente hasta mal puede decir que les fue mal entonces también digo ahora en lugar de tal vez pensar en críticas de estos contenidos en plataforma pues estoy creo que en ese punto ¿no? en el que otro tipo de contenido de cine de serie es poderle a mi audiencia que no dependa tanto de si vieron o no la película ¿sabes? porque ya está muy 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 diluido a la atención en ese sentido es cierto también justamente de esa película hablaba con con mi papá y concordamos los dos en que lo que acabas de decir vos es que yo no le dije unos años antes que es cierto también le dije este es el clásico pack de película ochentoso que sería un éxito ¿viste? es como que el viaje es en el tiempo un mentor que es a la vez el mismo un elencaso y es verdad es tanto el contenido hoy en día que creo que cuando se empezó a producir tanto contenido el público la gente quería estar al tanto de tanto de tanto producto pero lo que decís vos es hoy en día es como bueno si ya también tengo para elegir pero de sobra incluso capaz que ni te enteraste y hay una serie nueva de de algo que te gusta a mí me pasó por ejemplo con con Star Wars que es como que amo Star Wars me encanta y y ahora ya ni siquiera llegué a ver la de Boba Fett ¿viste? como que wow y me distraigo y ya están haciendo otra serie y ya va a salir la de este Obi-Wan ¿no? Obi-Wan claro claro no pará en qué momento se anunció esto cómo se me pasó de tantas noticias que veo también y eso que tú te dedicas a eso pero sumémosle como la oferta gigante más también ahora la disminución de atención porque las actividades por ejemplo aquí en Ciudad de México muchas de las personas están regresando a sus oficinas y aquí en México nada más trasladarte de un lugar de punto A a punto B puede ser una hora entonces tal vez esa hora que antes tenías tu casa que te ahorrabas y veías un episodio de una serie pues ya no lo puedes ver ¿no? ya no es igual entonces siento que no sé va a ser interesante ver qué pasa en el siguiente par de años también con con todo ese contenido y creo que la atención si está regresando a estos estrenos Sonic 2 incluso pienso ¿no? The North Man The Robert Eagers obviamente Doctor Strange Jurassic World como esos blockbusters que la gente sí quiere ser parte de esa conversación porque son como no puedes escapar del título ¿no? que es más grande más amplio también es como que hoy en día se opina hay que opinar ¿viste? como que sí o sí hay que opinar de todo aunque no lo hayas visto aunque no sea tu tema hay que opinar o defender o atacar incluso algo es como también es como que cada película tiene su propia pequeña guerra pero porque nada es como que somos todos hoy en día opinólogos y no sé si eso se va a relajar con el tiempo la verdad o yo creo que las productoras tienen que saber capitalizarlo bien si yo siento que esta conversación si la están manejando bien porque justo algo bien interesante y también creo que ha repercutido un poquito por ejemplo en los óscares que la gente ha perdido interés la ceremonia yo ahora estaba viendo los óscar y dije qué aburridos son o sea de verdad es que yo los veo porque es mi trabajo y me interesa y me gusta ver qué películas ganan me gusta mucho ver qué películas ganan pero qué aburridos son qué aburridos son de veras y aparte le sumas esta democratización de la opinión en donde ya no un señor bueno no un señor vamos a decir que la academia es una persona son muchas son cientos miles muchos señores pero que muchos señores si te digan eso es la mejor no no es no es no es como hashtag no es no es la mejor listo ya está se acabó ya la gente puede opinar eso también le resta importancia a esta autoridad pero sí qué bueno que estamos de acuerdo qué aburridos son qué aburridos son es muy aburrido bueno yo el segmento clásico desde que arranqué el canal con mi cámara vieja era hablar de los Oscars creo que nadie nunca creyó en los Oscars viste pero desde que tenés conciencia de los Oscars quizás una dos veces pero es como que nunca estás de acuerdo son los papás los Oscars es una mentira que alguien te dijo que era interesante pero a mí me encantaba ver me encantaba que salgan las nominadas ver todas las nominadas hacer un ranking propio de tal cosa entonces me encantaba hacer el video en YouTube bueno yo creo que va a ganar esta quiero que gane esta pero va a ganar esta actor, actriz y este año ya ni siquiera sabía que eran el domingo el domingo que fue no sabía que eran ese domingo 27 de abril creo que era y de repente me llegaron mensajes che Kofi vas a hablar de los Oscars dónde está tu video de los Oscars dónde está tu video clásico ah los Oscars no cómo se me pasó no había visto nada tu video clásico qué risa y no iba a hacer video como que ni siquiera lo hablé en Twitch nada no aprendí nada y después bueno dije hay que hablar de esto porque es muy interesante la manera en que bueno obviamente todo lo de Will Smith y cómo todo se fue a la atención pero centré en el video más que nada en esto está pasando todos los años muchachos pero me gustó darle la vuelta de hablar después de que hayan ganado porque creo que incluso se puede analizar mucho mejor el criterio si es que hay de elegir la ganadora o el ganador o por qué sucedieron las cosas también me pasa eso es como que voy a hablar de algo si siento que tengo algo para hablar es como que si veo Doom ponele y no tengo nada para hablar o siento que ya está todo dicho y no la verdad que no tengo ganas no voy a hablar por ejemplo bueno el juego del calamar me encantó la vi la disfruté no la vi pensando en esta es la serie del momento sino que la vi por placer y también sentí por lo que estaba viendo en las redes que ya estaba todo dicho a lo sumo digo bueno vean el video de tal persona que yo opino lo mismo que me gustó mucho retweet 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 a Gaby y nada más si cuando no hay si esos lobos por ejemplo ahora que estaba escribiendo mi crítica de Sonic 2 dije es que esto que estoy diciendo digo yo lo había dicho porque tengo también por ejemplo el programa de radio donde di mi crítica y tal cosas así dije es que esto no suma o sea obviamente uno puede investigar y sumar pero era una crítica pues es una película sencilla también y creo que hacía mucho tiempo no me pasaba eso de no estoy aportando mucho o sea ya se dijo porque ya habían salido no sé tres videos incluido por ejemplo el de Mr. X si hay veces que dices tú pues es importante creo que eso también es parte de de saber o sea estar seguro de tu posición ¿no? y tu lugar decir no pasa nada si no hablo de esto a mí me cuesta trabajo la verdad pero creo que es lindo también para la audiencia es decir si no tengo mucho que aportar igual y me abstengo mejor ¿no? si no te pasa que no solo con opinión de colega sino como tu opinión propia sentís bueno esto quizás es lo mismo que estoy diciendo de esta película estaría aburriendo a mi público a mí me pasa viste es como que no sé opino una película X dices lo mismo no hay otra vez y sentí lo mismo que la otra película que quizás incluso se me agotan las palabras que usar viste es como que bueno no sé sinónimo aburrido o divertido fastidiosa película fastidiosa lenta me pasó una vez me acuerdo que nunca se me va a olvidar porque me traumó una vez Mr. X creo que era la función de Star Wars de la Jedi igual así me dijo ¿no estás cansada de sentir que te repites o sea no parece a mí sino como en general como creadores de contenido de cine en YouTube de que nos repetimos todo el tiempo o sea como que todo es igual o sea ver películas hacer la crítica y que a veces las críticas hasta se parecen y yo no y después lo entendí y me acuerdo que le dije ya estoy en ese punto eso fue hace como dos años quizás ahora me siento muy bien en este momento me siento muy bien pero dije estoy en ese punto que tú me documentaste y él ya no estaba ahí él ya sabía como que mini reinventado porque a veces es cambiar ciertas cositas nada más y dices ah ya como que te da otro aire pero sí sí te entiendo que es lo más difícil también para mí lo de nosotros lo de reinventarse que la gente te apoye en esa reinvención es muy difícil y hay muchos casos también de de youtubers acá pasa en Argentina mucho de como que ya la vieja escuela por así decirlo como que trata de meterse a lo que se hace ahora es como que ya no termina mal viste creo que es lo más difícil y creo que igual también todos pasamos o vamos a pasar por un momento de che ¿qué estoy haciendo? viste como que me aburro un poco pero es lo más difícil y pero por eso también estoy tan contento con lo que me está pasando ahora y cómodo porque a mí posta me daba mucho miedo no me va a ver nadie no que viste así tenías ya te iba bien solo que ahora te va mejor sí pero claro es como que yo estaba muy tranquilo con mis números viste estaba en lo seguro sí ¿sientes una responsabilidad? ¿sabes que no? como que por suerte no porque como que trato de estar relajado de me gusta mucho tu actitud necesito que me pases una una transfusión ¿cómo se dice? algo que me llene esa energía positiva sí no sé por qué pero antes sí antes me pasaba mucho de bueno este le va a ir mal ya me la veía venir viste o me pasaba también es como que mi vara del contenido es como volviendo al consejo de Dross era yo vería este video me interesa de verdad saber un análisis de tal película o que hablen de esta película si sí bueno vamos para adelante si no igual para qué lo voy a hacer sin ganas pero es difícil también llegar a a ese punto por lo que exige YouTube sí pero yo creo que tú ya rompiste y creo que la crítica de Granizo es un un ejemplo claro porque aunque sea una disminución en comparación de tu video anterior en vistas también es una muestra que ya la gente está viendo lo que subes porque eres tú independientemente de lo que estés hablando porque quieren pueden no conocer la película pueden no saber ni qué trata ni saber que existía pero quieren saber qué dices tú de la película y eso creo que ya es pasar una puerta muy complicada de abrir creo que ya la abriste y eso me pone muy feliz muy feliz aparte yo sabía que con Granizo no iba a tener tanto impacto porque por ejemplo bueno tanto impacto te recomía ¿no? claro pero por ejemplo me pasó bueno algo curioso también que no viene al caso pero bueno la mayoría de mis años como YouTuber mi mayoría del público era de México y no de Argentina y yo entendía porque re amables encima viste eran re amorosos divinos me pasaba también que en un video un mexicano me comentaba bueno seguía así muy bien y el argentino me ponía esto es una mierda y ahora eso cambió ahora el público argentino es el 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 de mayor alcance ok entonces yo sabía que Granizo al ser una película nacional sobre Franchela que acá es muy querido más allá que ha hecho películas en México todo sabía que no iba que había gente de que bueno quién es no me interesa pero también hay gente que como decís vos ya porque es un video mío le da click incluso me lo dicen che la verdad que no vi esta película no sé quién es pero bueno me interesa saber qué hablas vos y eso a mí me pone muy feliz muy muy contento está increíble y fíjate que yo también he notado más un crecimiento porque sí antes estaba como muy y ya un poquito para ir cerrando y no quitar más tiempo pero sentí que estaba muy centralizado estos creadores de contenido en México la verdad y mucha gente sigue emigrando a México de diferentes países de Latinoamérica porque sí hay como un tema de contactos y estás más cerca de las distribuidoras y puedes ir a funciones de prensa y preparar tu contenido antes pero sí siento también que particularmente como que Argentina y Colombia está se está creando como esta comunidad que apoyan esos youtubers también más nacionales cuando antes solo veían hacia afuera ahora también están regresando la mirada hacia adentro eso siento igual y no a mí esa impresión me da sí a mí me parece también me parece hermoso también yo es como que también una de mis claves es unión latinoamericana ¿viste? es como que me encanta me encanta porque porque me encanta el cine de acá también ¿viste? de Latinoamérica por ejemplo para mí México es mi país preferido de Latinoamérica para ver cine y también volviendo al anterior lo de Granizo me ha pasado también viendo películas argentinas que no me gustaron nada pero es como que yo digo hablo de esto y hablo media hora y sin embargo como es algo de acá es como digo me da un poco de cosa ¿viste? a decir esto pero bueno es como con Granizo no lo puedo evitar pero me encanta esa unión y es como que también siento que como decís es algo de ahora porque antes como que como te decían me decían che pero esto ya lo dijo tal persona y hoy en día me pasa que por ejemplo hago un video de no sé a través de mi ventana que todavía no lo dice pero me lo piden mucho que es una película española de Netflix he escuchado puras cosas negativas sí sí es del video de Dana claro bueno justamente me pasa que el fandom de Dana hacemos el mismo contenido por así decirlo es como que los dos hablamos de una película de una manera específica y el fandom de Dana bueno por ejemplo con ah como es After 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 sí After Dana ya había hablado entonces ya hablé yo en su momento y es como que en vez de decir quizás no recuerdo haber visto el video de Dana pero quizás capaz te hacíamos los mismos comentarios o quizás los mismos chistes y sin embargo su fandom re amoroso re sí son muy lindos qué bueno que vos también hables de esto porque su fandom es muy positivo muy buena onda tiene una comunidad muy bonita digo porque ella la impulsó a que fuera así claro claro que también te das cuenta viste cuando un creador de contenido es como mala leche como decimos acá y su fan y su y su público se agarra un poco de esa de eso pero no divino pero mal es como que y con mi experiencia previa de antes de decir eh pero esto ya lo hizo tal persona incluso yo antes no hacía videos porque quizás alguien ya había hablado viste y es como que decía bueno ya quería en el sentido de que yo quería hablar de eso viste no como con el juego de calamar que bueno ahí ya no tenía nada para decir se tenían cosas para decir de tal película le decía no bueno pero para qué si ya está esto me van a decir tal cosa me van a criticar y ahora es como que es todo buena onda es que me encanta y en especial el de Ana necesito un crossover de Coffee TV dan algo a ti ah me encantaría hemos hablado un poco y también re buena onda pero tampoco la quiero molestar viste como que no no creo que sea molestia voy a hacer un movimiento un este como se llaman estos de change o reje para que se haga un crossover de eso como te comentaba al principio también es como que a veces la gente me dice pero decile a a a a viste como y yo digo bueno pero yo no sé es como que yo me veo bueno dana es dana o como me pasó con vos pero 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 hablale a a gaby decile como que bueno pero no sé gaby gaby mesa que le voy a decir yo no tampoco quiero molestar viste es como o con jorge ponerles como que bueno ya se dará viste sí también todos ya te ubican todos te ubican entonces nada más es cuestión como de hola no hola claro claro para mí es es cuestión de de mantenerse igual como como tío con yo no honestamente para mí es re loco que me digas che vamos a hacer una entrevista porque como tío es como que fue que loco estar acá en este momento pero también trato de no pensar bueno estoy acá a este nivel tengo no sé que me coma la soberbia no eres una persona con los pies en el piso o sea de las que más he conocido creadores de contenido que tienen más los pies en la tierra la verdad creo que tú y Mr. X serían los que tienen más los pies en la tierra hasta el momento que yo conozca qué bueno saber eso porque me cae muy bien Mr. X sí se parecen también es más este como que más privado él el niño son sus versiones multiversales claro en México y en Argentina oye no sé si hiciste por tu nombre o te digo o mantengo el anonimato con Ko-fi ya dijiste tu nombre pero no no sí sí me iban iban sí no pasa nada no Iván estuve muy 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 feliz de platicar contigo se me fue muy rápido la hora la verdad estuvo bien interesante todo lo que contaste y de verdad muchas gracias por la confianza por darte el tiempo sé que pues eres más sí introvertido tal vez no es tan habitual que hagas este tipo de conversación entonces te agradezco de todo corazón que has aceptado la invitación y pues cuenta con todo el apoyo de mis cinéfilos en tu canal si no lo conocían vayan a ver todos sus videos están increíbles creo que es una muy buena combinación entre contenido, información comedia o sea un entretenimiento bastante inteligente entonces me encantaría también que invitaras a mis cinéfilos a ver tu canal tus redes sociales cómo te pueden seguir dónde te pueden encontrar bueno me pueden encontrar en youtube como Ko-fi TV en instagram creo que también en twitter también y en twitch también quizás quizás hay un guión bajo guión medio por ahí pero se encuentra y nada como dijo Gaby ahí es hablamos de películas que nos conmovieron o quizás pensábamos que amábamos y de repente le pasan los años decimos ah bueno quizás no era tan buena como pensaba o también te puedes encontrar con 10 películas psicológicas que te van a dejar pensando 10 películas psicológicas que te dejaban pensando parte 1 por ahora por ahora parte única quizás cuando si el día de mañana llevo a un millón o algo así bueno vamos a darle yo creo que tal vez incluso hasta este año llegas al millón ojalá pero tampoco pienso en eso es como que también hay gente que me dice no pero hey según la estadística claro viste que hay páginas incluso que dicen tal canal va a llegar con esto ah como social blade claro así y yo bueno si pasa pasa no sé y bueno Gaby también agradecerte un montón la verdad que en serio nunca me sentí tan cómodo en una entrevista de las pocas que hice muchas gracias sentía que estábamos tomando mate acá necesito urgentemente conseguir mate yo porque ya me está sobrepasando esta necesidad probaste nunca lo he probado nunca no pero en edad aquí en Ciudad México quizás la primera no te gusta pero yo pienso que sí me va a gustar porque yo sé si soy más de por ejemplo el té lo tomo sin azúcar el café lo tomo sin azúcar me gustan los sabores fuertes ah entonces sí entonces puede ser una una seguidora de mi comunidad vino desde México ok y hicimos como una reunión ahí del universo coffee y le hicimos probar mate yo le dije bueno tiene que ser sin azúcar de esta manera es como y le gustó sí no sí sí me gusta lo herbal me gusta lo herbal y no me gusta el azúcar o sea no me gusta ponerle azúcar las cosas de bebida entonces yo creo que sí ah sí te va a gustar te va a gustar entonces y cuando lo hagas queremos ver la tu reacción la reacción por más que por más que no te guste lo vamos a aceptar se tiene que documentar cuando tú vengas entonces a México pruebas los chapulines ok el animal y también documentamos la reacción bueno dale yo no tengo problema buenísimo Iván muchas gracias te mando un abrazo y feliz de su casa fuera de foco también muchas gracias qué bonito estar de regreso con estas pláticas tan extraordinarias me siento feliz de poder platicar con personas tan creativas tan inteligentes como Iván de Coffee TV Iván muchas gracias otra vez por tu espacio si no lo conocían vayan a este momento a seguirlo no se van a arrepentir y cinéfilos gracias por acompañarme les comparto mis redes sociales me encanta también que puedan seguirme en Instagram en TikTok en Twitter donde estoy súper activa compartiendo mucho de cine de series y también un poquito de mi vida personal un poquito de vez en cuando ay de Gia también no te asustes Gia si tenemos seis años conociéndonos me encantará que me sigas también por ahí y recuerda que hay una lista de reproducción donde tú vas a poder encontrar todos los podcast y a partir de hoy todos los domingos espera un nuevo episodio de este podcast hablando de cine con mi nombre es Gia y nos vemos en un próximo episodio ¡Suscríbete al canal!